Buenos días mi gente, buenos días, Carlos y su número VIP mi gente, feliz inicio de año mi gente, feliz inicio de año, un poco ausente mi gente, ya usted sabe, estamos de vacaciones, pero hoy comenzamos con el pie derecho mi gente, con fe hoy, con fe, nos pueden buscar como Carlos y su número VIP mi gente, como Carlos y su número VIP, ahí está, Carlos y su número VIP, Carlos y su número VIP mi gente, nos pueden buscar, Dios es amor, siempre mi gente, vamos con fe, ahí está, nos pueden buscar así mismo, Carlos y su número VIP, no otro, Carlos y su número VIP, feliz inicio de año mi gente, buen pronóstico para hoy mi gente, buen pronóstico, ya que estaban un poco ausentes de vacaciones, pero hoy arrancamos con todo el pie mi gente, así es que vamos a lo que vinimos, ojo aquí mi gente, 57, 57 comenzando el año mi gente, primer pronóstico del año, primer pronóstico del año, 57, 57, 4 numeritos les dejo mi gente, 57, 85, 85, 85, 85, 13, el 13 mi gente, 13, 23, 23, 23, suscríbete, suscríbete al canal mi gente, suscríbase, suscríbase al canal, ahí está, lo pueden buscar como Carlos y su número VIP, 57, 85, 85, 23, 13, ahí está mi gente, le pueden tirar el cárter, ahí está, le pueden tirar el cárter ahí, suscríbase y den like mi gente, primer pronóstico del año mi gente, ojo a ese 57, les dejo 4 numeritos, les dejo 4 numeritos mi gente, vengo diferente este año, para no ser el video tan largo, 4 numeritos, pocos números, primera, real, ganas más, nacional y leiza, 5 loterías mi gente, para el que pueda, pero mis loterías verdaderas son ganas más, leiza y nacional, el que quiera se cubra la real y en la primera, pero los números míos son para ganas más, nacional y leiza, el que quiera se cubra la primera y real, bendiciones y a ganar mañana.